Campo abierto, con el auspicio de Forastero, la comida para el perro chileno. Presenta Perros. Perros, el único programa 100% dedicado a nuestros amigos peludos de cuatro patas. Hoy tenemos un programa muy entretenido e interesante con hartos temas, como por ejemplo un tema muy importante que es cómo mejorar la calidad de vida de un peludo de cuatro patas. Viejito, de un peludo viejito también. En nuestra sección Aprende con Milenko, nuestro veterinario nos va a ayudar a ver cómo cuidar las orejas de nuestros perros para así evitar algunas enfermedades, como por ejemplo la otitis. No se separen de nuestra sintonía, vamos a ver la siguiente nota que aquí comienza Perros. Aunque siempre serán nuestros cachorros, nuestros perros van cumpliendo años y llegan a la vejez mucho antes de lo que nos gustaría. Para mejorarles la calidad de vida a esta edad debemos hacer cambios en su día a día. Los perros mayores pasan más tiempo durmiendo o al menos recostados, por lo que habrá que tenerle una buena cama y unas mantas para cobijarse. Opta por una cama y un colchón que tenga en cuenta los problemas de los animales senior, ya que las superficies duras no son buenas para su artritis y reducida movilidad. Como ocurre en los humanos, cuando un perro se hace mayor, necesita otro tipo de nutrientes y en otras cantidades, como cuando es un enérgico perro adolescente. Existen alimentos de gran calidad especialmente pensados para ellos y en las necesidades únicas que necesiten en el caso de que tengan alguna enfermedad asociada. Cuando llegan a la edad senior, las mascotas necesitan frecuentar más la consulta de su médico, son más propensos a las enfermedades y mantener un control continuo puede mejorar mucho sus últimos años. El dolor en las articulaciones, la debilitación del sistema inmune y otras enfermedades degenerativas pueden aparecer en estos momentos. No está de más prevenir algunas dolencias o coger a tiempo otras. Además, pídele a tu veterinario que lleve un control del peso de tu animal, la cantidad de nutrientes que necesita ha cambiado y puede que esto le lleve a engordar o adelgazar. Cualquiera de los dos cambios no es buena señal, así que debes asegurarte de que mantenga su peso ideal, el veterinario sabe cuál es. Otro punto importante es el ejercicio. Un animal activo será un animal más sano en todas las épocas de su vida, así que cuando llegue a la vejez, no dejes de salir a correr con él. Es cierto que no tendrá la agilidad o energía que tenía de pequeño, pero le sigue gustando correr y jugar a la pelota contigo. Mantener ese ritmo le ayudará a funcionar de manera óptima física y mentalmente. Como mencionamos anteriormente, al envejecer puede aparecer la artritis y otras dolencias. Mantenerse activo lo ayudará a retener su movilidad durante los años dorados. Mantener los músculos y articulaciones acostumbrados a la movilidad previene la atrofia y la fatiga muscular. Tu veterinario también puede recomendar suplementos para ayudar a tu perrito a combatir posibles dolores. Igualmente debemos adaptar nuestra casa a sus debilidades. Ahora que son mayores, tendrán más problemas de movilidad y dolores articulares. Por lo tanto, debemos ayudarles a subir al coche. Si duerme contigo en la cama, puedes ayudarlo a subir. Si tu casa tiene unas pocas escaleras, puedes poner una rampa. Protegerá sus huesos y podrá estar siempre contigo, que es lo que más le gusta. Por otro lado, los cambios físicos también afectarán a otros ámbitos. Por ejemplo, será más susceptible a las bajas y altas temperaturas. En verano, manténlo en las sombras y lugares frescos. En invierno, en lugares donde haya calefacción o bajo su mantita. Y si salen a la calle, un abrigo nunca estará de más. Son acciones que no cuestan mucho trabajo y tu peludo lo agradecerá. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de nuestra nota. Y así hayan aprendido también cómo mejorar la calidad de vida de nuestros viejitos. Ahora, en nuestra sección Aprende con Milenco, nuestro veterinario nos va a ayudar a cómo cuidar las orejas de nuestras mascotas. Para así evitar infecciones o malestares tales como otitis u otras enfermedades. Vamos a ver la siguiente. Hola amigos, hoy estamos en un nuevo capítulo de Aprende con Milenco. Acá me encuentro junto a un ejemplar en Bulldog inglés que se llama Peppa. Ella tiene cuatro años de edad y les voy a enseñar de la otitis en los caninos. Y también vamos a ver cómo se limpian las orejas de los perritos. Esto que tengo acá es un otoscopio que con este instrumento uno lo que hace es que ve adentro del oído de las mascotas. Acá le vamos a ver adentro para ver si ella presenta otitis o tiene algún tipo de secreción. Bueno, ella afortunadamente no presenta otitis. Una pregunta recurrente es ¿Por qué se produce la otitis? La otitis es una inflamación de una parte del oído, del epitelio o del conducto auditivo. Con este producto, esto es un serum inolítico. Vamos a aplicar unas gotitas para ir soltando el senumen y ir limpiando los vellos de nuestra mascota. Lo ideal es aplicar una a dos gotitas. Uno lo aplica y luego se hace un masaje suave con la orejita para que se vaya soltando el serumen. Esto luego lo puedes retirar con un algodón o con una toalla húmeda de sal de bebé. Entonces acá con Pepa le vamos a ir retirando el serumen del oído. Lo importante es hacer un movimiento centrípeto y no ocupar un cotonito. Porque si tú ocupas un cotonito, miren cómo ha salido de sucio el algodón. Si uno utiliza un cotonito como el conducto auditivo del perro, tiene forma de L. Lo que vas a hacer es que el serumen lo vas a ir depositando hacia abajo y vas a generar un tacón con el serumen. ¿Ya? Acá pueden ver que sale bastante contenido dentro del oído de Pepa. Muchas veces me preguntan por qué se produce otitis. La otitis en nuestra mascota se puede producir por distintas causas. Una causa puede ser alergia, puede ser una alergia alimentaria o puede ser una toalla. También lo que sucede mucho en los perros que son de parcela o son de campo, se puede introducir una espiga, lo cual sería un cuerpo extraño. En esta época en que comienza la primavera y luego el verano, es muy común que se produzcan alergias por cuerpo extraño en nuestras mascotas. Otra causa de alergia pueden ser los ácaros. Ya dentro de los ácaros, lo más común es otodectes sinotis, demodex o sarcoptes caviaris. ¿Qué vas a notar ahí en tu mascota? Vas a notar que durante la noche está mucho más incómodo porque los ácaros por lo general tienen actividad nocturna. Otra causa de otitis podría ser una levadura. Dentro de las levaduras o infecciones bacterianas podemos encontrar pseudomonas, malacesia o estafilococcus. ¿Por qué se produce esto? Muchas veces puede ser que tú vayaste tu mascota y el conducto auditivo quedó con agua o quedó húmedo. Por eso se generan las levaduras. ¿Ya? Siempre me dicen, ¿cómo voy a detectar que mi mascota tiene otitis? ¿Cuáles son los signos más típicos en un perrito? Por lo general es picor, que tiene prurito o que comienzan a sacudirse las orejas. Lo hacen constantemente porque están incómodos con la inflamación que se produce adentro del conducto auditivo. Tú puedes notar un cambio de comportamiento o puedes notar mal olor en sus oídos. También un perro que está con otitis se puede generar un otomatoma. Un otomatoma tú notas como que existiera una especie de bolsita en el oído y empieza a aumentar de tamaño la oreja. Y para esto es necesario realizar una cirugía. Ahora, para todos estos tratamientos siempre tienes que acudir a tu médico veterinario y que él revise a tu mascota y te diga qué tipo de otitis tiene y cuál es el tratamiento más indicado para él. Siempre puedes mandar preguntas que tengas de capítulos anteriores o que quieras saber de tu mascota a nuestro correo que está apareciendo en pantalla. En otro capítulo de Aprende con Milenko te doy más tips de cómo tener mejor a tu mascota. Acá me despido en conjunto de Peppa. Y ahora les quiero contar que el alimento forastero es la comida más completa para tu mascota ya que su fórmula asegura más del 21% de proteínas para que tu perro esté más saludable. Ideal para el perro del campo. Ahora nos separamos unos segundos. Vamos y volvemos con más perros por Campo Abierto Televisión. Quedan muchos temas interesantes. Vamos y volvemos. Estamos presentando Perros con el auspicio de Forastero. La comida para el perro chileno. La comida para el perro del campo. Marca la diferencia. Repara campeones por medio de la nutrición con Suplementos Revolta. Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.revolta.com Altyazón. El horario.